Producto de la pandemia ha aumentado la adicción digital. Los más vulnerables son los adolescentes que suelen pasar en promedio 9 horas diarias conectados. Para solucionar este problema, le preguntamos a más de 680 personas del Target sobre sus hábitos. No dijeron que pasaban gran parte de su tiempo en redes sociales. Las razones están aburridos y sienten que no hay nada mejor que hacer. El 64% de los jóvenes cree que el tiempo que pasa frente a la pantalla ha afectado otros aspectos de su vida, como su salud mental y autoestima. Y lo más importante, el 90% tiene la certeza de que le haría bien cambiar su uso de internet. Les consultamos qué les gustaría hacer con el tiempo que invierten online y hubo acuerdo en que les gustaría retomar o desarrollar algún hobby. Tras la investigación, llegamos al insight detrás de nuestra gran idea. Los jóvenes quieren dejar las pantallas a un lado y encontrar un hobby que les apasione, pero les hace falta un empujoncito para salir a buscarlo. Buscando iniciativas que estén preocupadas por el bienestar psicoemocional de los adolescentes, llegamos a Mindy. Esta plataforma democratiza la salud mental, haciéndola asequible para todos con sesiones de terapia online. Con la ayuda de sus profesionales, nos propusimos el desafío de llamar a los jóvenes a la acción y motivarlos a dar el paso para descubrir ese hobby que tienen en mente, con el objetivo de dejar atrás las pantallas. Ahora debíamos llevar esas ganas de intentar algo nuevo a todos los lugares posibles, por lo que pensamos en Corner Shop como nuestro compañero ideal. Es así que presentamos nuestra campaña Pantallas of Hobbies on. A través de Instagram le consultaremos a nuestros usuarios qué hobbies les gustaría retomar o desarrollar si no pasaran tanto tiempo en Internet. Seleccionaremos las mejores respuestas y junto a Corner Shop les haremos llegar un presente, dándoles el puntapié para iniciarse en eso que sueñan. A Macarena, que busca retomar sus pasiones de infancia, los mejores patines para salir a descubrir la ciudad. A Luis, que quiere iniciarse en la repostería, un horno donde pueda crear los mejores pasteles. Y a Tamara, amante del arte, las acuarelas necesarias para pintar ese cuadro que siempre imaginó. Porque con Mindy y Corner Shop es posible encontrar tu conexión más estable. Y hoy es un buen día para intentarlo. Pantallas of Hobbies on. ¡Gracias! ¡Gracias!